Buenos días, gracias por atendernos. Impresionante cómo está despegando el cerro. Vimos unas imágenes de gente disfrutando en unas camionetas con orugas, ¿puede ser? ¿Brasileros paseando en el plató? Sí, es verdad. Ya se ha puesto en funcionamiento un nuevo servicio en la montaña, que realmente está generando una gran sensación, porque es un producto innovador, es distinto, no existe ninguna otra montaña hoy. Y sobre todo, bueno, apuntado un poquito al disfrute del turista brasileño que ya nos viene visitando esta temporada por primera vez en la historia del Perito. Y realmente está causando una hermosa sensación, porque bueno, las repercusiones, las redes sociales, en todas las empresas que están trayendo estos pasajeros, realmente están descubriendo un nuevo destino, un nuevo punto en la Argentina de la nieve. Así que bueno, esperamos tener una continuidad con esto a futuro. Miguel, es cierto que además de disfrutar un paisaje parecido a la Antártida, allí los brasileros y lógicamente los argentinos que suben, ¿tienen un verdadero túnel de hielo? Sí, más que de hielo, de nieve, digamos. Eso está hecho un poquito para que la gente disfrute. Sé que parte de la escenografía tenga una foto distinta del lugar, pero bueno, eso se hace normalmente en muchos lugares de la Argentina, donde se hacen cuevas o iglús de nieve. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es que hemos podido llegar al plató y ahí se empezaron a ver los primeros síntomas de lo que va a ser el entretenimiento arriba en la montaña. Miguel, igualmente, dos orugas, camionetas con orugas, no se ven en otro centro de esquí. No, no, por eso es lo innovador. Es lo que decía al principio, que es distinto, es algo nuevo para la Argentina, para la nieve, para el producto nieve, digamos, tener una oferta más de entretenimiento en la montaña. La aerosilla cuádruple ya está abierta para el público y no cierra durante todo el año. Bueno, la cuádruple está en los planes para el año que viene, pero sí podemos decir que la silla doble hoy que va de intermedia hasta el plató ya está funcionando normalmente, con excelentes condiciones. Y bueno, el lunes al mediodía los esperamos a todos ustedes, a todos aquellos que nos quieran visitar, vamos a tener la presencia de nuestro querido intendente de la localidad del Bolsón, de otros intendentes de la comarca, funcionarios. Esperemos que tenga la presencia del gobernador, la ministra de Turismo ya confirmó su presencia. Así que bueno, vamos a hacer gala de esto y dar una inauguración oficial como corresponde. Muy esperado este nuevo medio de elevación porque viene con un peso importante, romper la estacionalidad esta que venimos hablando hace, ¿cuántos años? O sea, 10, 12 años y que bueno, ahora parece que poder llegar a la nieve hasta fines de septiembre, octubre, es la posibilidad. Bueno, nada es fácil en nuestro hermoso país, ¿no? Yo creo que en este contexto, que desde el público conocimiento, las dificultades que tenemos todos los actores, no solamente los que trabajamos en la actividad turística, sino en la actividad privada, comercial o pública de nuestra querida región o nuestro querido país, la verdad que ahí me gustaría hacer un destaque muy, muy especial en una empresa de capitales argentinos que apostó muy fuerte a pesar de todas las dificultades de todos estos años y creo que es una buena noticia esto de una inversión a futuro, cumplir con las metas establecidas y el gran esfuerzo que significa hoy en este país donde nadie invierte en un ladrillo una obra de esta naturaleza, creo que merece la felicitación del directorio de esta empresa que está apostando al desarrollo turístico de esta región, ¿no? Miguel, bueno, ya en mes de septiembre finaliza la temporada, ¿es una de las más exitosas de los últimos años? ¿Por el medio, más pistas, los kilómetros esquiables? Bueno, sin ninguna duda, a ver, cada año que demos un paso adelante va a ser un éxito, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que el éxito de este año redunda en, digamos, a pesar de la contracción del mercado de consumo general de nuestra querida Argentina, que se redujo casi en un 50%, tener un poquitito más de la misma cantidad de visitantes que tuvimos el año pasado es un gran éxito. Por supuesto no lo puedo medir y cuantificar en lo económico porque, digamos, vender lo mismo que el año pasado con el contexto económico que tenemos hoy no es positivo del balance, pero sí es positivo de los visitantes. Eso creo que es un éxito enorme, de un gran esfuerzo que se ha hecho y, bueno, acompañado de todo el equipo que tiene heladeras hoy funcionando en esta montaña, ¿no? Usted hacía mención de la empresa, una empresa que en un primer momento se hablaba que venía por un par de años a vender tierra y después irse con el capital. Hoy, sabido es que el cerro no es rentable, ¿sí? La cantidad de gente que sube de días de semana no hace rentable la operación. Bueno, siguen invirtiendo, pero atrás de los directivos de la empresa y todo lo que usted marcaba, hay trabajadores que han trabajado de estajo en esto, ¿no? Bueno, creo que acá de todas las notas que hemos hecho de la montaña, el desarrollo, el gran esfuerzo, no quiero olvidarme de mencionar el gran protagonista de toda esta obra, de todo este desarrollo, ¿no? Que siempre se lo mantiene por ahí en silencio porque, digamos, no son la parte activa, digamos, de la visibilidad que tiene la actividad turística nuestra en la montaña, pero sí quiero hacer una mención muy, pero muy especial a todos los trabajadores que hicieron la puesta en marcha de esta silla, de este esfuerzo que van a poder ver el día lunes, que son pobladores locales, vecinos de Mayín, vecinos de Bolsón, que vienen acompañando en silencio, pero en forma continua, un gran esfuerzo. Han afrontado dificultades desde lo climático, desde las demoras, desde lo económico y demás, así que, bueno, un especial abrazo, un cariño enorme. ¿Te animo a nombrarlo uno por uno? No recuerdo, no me quiero olvidar de ninguno, ¿sí? Pero bueno, desde Loy, Zúniga, Dani González y varios más, creo que se merece una mención súper especial y creo que desde la empresa un cariño enorme para el gran sacrificio, porque hay mucho esfuerzo físico que uno no lo percibe, sabemos que la actividad de la construcción, imagínense, es difícil, es sacrificado en el llano, imagínense a 1.750 metros de altura con las dificultades climáticas, creo que merecen una mención especial y creo que son los grandes protagonistas de esta puesta en marcha. El Cerro Perito Moreno ya concretó ese desarrollo de fuentes de empleo durante todo el invierno, el desafío a futuro es que motorice toda la economía regional. Bueno, ya lo anunció el director de la empresa, el director del Cerro, Samy Massa, con ya la voluntad específica de continuar abierto a lo largo del año, una vez que concluya la actividad invernal, la actividad, digamos, de turismo de esquí, vamos a seguir con el disfrute, la montaña creo que hoy ya va a estar a punto y está en condiciones de recibir al público peatón que va a empezar a venir a partir de la primavera y el verano con todos estos viajes organizados que vienen desde Bariloche y el público en general y los que nos van a visitar en la comarca. Todo indica que los operadores ya, bueno, están a la muestra, más que indicar, hemos visto brasileros, digamos, caminando acá por el Bolsón que no se había visto anteriormente. Pero bueno, es un paso lento, pero seguro en la continuidad de estas acciones. Así que tenemos mucha esperanza de que la excursión organizada, la tradicional de los martes, jueves y sábados, esté contemplado el punto de visita en el Perito Moreno, así que me parece indicado comunicarlo y es una buena noticia para la región. Miguel, por último, la montaña sigue desarrollándose hacia arriba, hacia el plató. ¿Se espera un telesquí para el año que viene? No, la cuádruple, quizás unos años más, pero un telesquí se espera, ¿no? Bueno, está proyectado, está proyectado telesquí, pomas, un área de disfrute. Hay que hoy, digamos, obviamente por las dificultades que tenemos hoy específicas del clima y demás, pero va a haber preparativos para que cada vez haya un mejor disfrute del peatón, aquel que es un avisado esquiador, llámese de Bolsón, de Puelo, del Hoyo, o sea, de la Comar Candina, de la gente que nos visita, que no está dedicada al deporte, pero que pueda disfrutar un escenario tan maravilloso como tenemos en el Perito a través del plató y llegando ahí. Así que creo que el futuro es auspicioso. Sosa, muchas gracias. A ustedes, buenos días.